Indicarme que la podían ver. Ok, guys. So, como yo les decía, nuestra clase de hoy se titula The Enormous Pumpkin, la enorme calabaza. Ok, vemos, cierto, una pumpkin acá, pero ¿qué otra fruta o verdura o vegetal we can see in this image? A ver, ¿qué más ven ustedes? ¿Qué logran reconocer? Sofía, ¿puedes activar tu micrófono? Es un vegetal la calabaza. Tomatoes. Ok, very good. Vemos que la calabaza es un vegetal, decía Emilia, y Sofía nos dijo, veo tomaditos. ¿Qué más ven ustedes acá? Yo veo una zanahoria. Ok, there is a huge carrot. Hay una enorme zanahoria. Fíjense que el tamaño de la zanahoria, cierto, y la calabaza. ¿Y qué más se ve allí en la imagen? Yo veo unos porotos también. Ah, we see some peas here. Unos porotos, cierto, unas arvejas. ¿Y qué más logran ver? ¿Qué será esto que sale acá? ¿Y otra página de esa? Esta es la cebolla. Esta, ninguna página. Esto es una cebolla, very good, una onion. Y acá, al ladito de la pumpkin, cierto, de esta calabaza que tiene una cara así, no muy simpática, cierto. ¿Qué serán estas cositas que están colgando de color green? There are two. ¿Y qué serán? ¿Alguien sabe lo que serán estas dos cositas? Un pimentón. Ah, good, Gino. Peppers, very good, Gino. Son pimentones. Ok, very good. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Lo que yo les decía al comienzo, vamos a practicar el nombre de las frutas y las verduras. Los numbers, porque yo sé que ustedes ya se los aprendieron. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Yo les dije, tienen que repasar los números, porque hoy día vamos a hacer un dictado. Lo vamos a hacer. Y también vamos a seguir una historia. La historia, cierto, de la enorme calabaza que sale en su student's book. Pero primero, chicos, yo necesito que ustedes me digan, yo les voy a decir el nombre de estas frutas o vegetales, y ustedes deben apuntar y decirme cuál les estoy diciendo yo. Yo se las voy a decir en inglés, y ustedes me van a decir cuál les estoy diciendo yo, pero en español. Ok, the first one, la primera, vamos a partir con una fácil, a ver. La primera son pumpkins. Pumpkins. ¿Cuáles serán esas, las pumpkins? ¿Cuáles serán las pumpkins, guys? Les voy a dar una pista. They're big, son grandes. Calabaza, calabaza. Calabaza, very good. Son grandes, cierto, y de color orange. Very good. Ok, vamos a ir con la segunda. Presten atención, chicos. La segunda, it's also big. También es grande. But the colors, los colores son red and green. ¿Qué es la sandía? Very good. Sandía, sandía, sandía. Very good, guys. Ok, recuerden, chicos, para que, cierto, no se juntan muchas voces de los micrófonos, levanten su manito. Ok. The next ones are very small. Son muy pequeñitas. And they are color green. Son de color green. ¿Cuáles serán? Porotos, porotos, porotos. Son los porotos, las sandías, ¿cierto? Las keys, very good. Recuerden, chicos, levantar, cierto, su manito para que no se atropellen, porque hablan todos al mismo tiempo. Está perfecto, pero para que todos se puedan escuchar bien. Ok. Las siguientes también, they are very small. Son muy pequeñitas. Las que aparecen acá son de color red. Son de color red. ¿Cuáles serán? Son de color red y son pequeñitas. A ver, Antonella, Antonella Acuña, parece que ella había adivinado lo que era. Antonella, ¿qué serán, Anto? Ahí, sí. Antonella, Antonella, Antonella. Tú las dijiste, ¿cierto? Tú las habías dicho. No. Son pequeñitas y de color rojo, ¿cierto? ¿Cuáles serán aquí, pequeñitas y de color rojo? ¿Cuáles serán? A ver, pequeñitas y de color rojo. Gino, a ver, ¿cuáles serán? Frutillas. ¿Las frutillas pueden ser? Ok, very good. La frutilla es very good. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es de color orange. También es de color orange. Y it's not that small. No es tan pequeña. Y les voy a dar otra pista. Los rabbits, los animales que se llaman rabbits, ellos las comen. ¿Cuáles serán? A ver, los rabbits las comen. No, son tan pequeñas. ¿Cuáles serán? A ver, Antonella, ¿y si, Anto? Zanahoria. Las zanahorias, very good. O las carrots, very good. Vamos a ir con la siguiente. La siguiente es big. Es grande. Es de color white and green. Y parece un árbol. ¿Qué será? A ver, la siguiente es de color white and green. Es grande. It looks like a tree. Parece un árbol. A ver, Sofía, ¿cuál será? Sofía. Cauliflowers. Very good. Cauliflowers. Very good, Sofía. Yo sé que aquí a varios... A ver, ¿a quién no le gustan? Doesn't like. ¿A quién no le gustan las cauliflowers? A ver. Oh, a la Sofía no le gustan. A ver, ¿a quién más no le gustan? ¿Emilia, te gustan a ti las cauliflowers? ¿Sí? A Emilia le gustan. Agustín Leighton dice que tampoco le gustan. Oh, y Antonella, ¿a qué te gustan las cauliflowers? ¿Sí? ¿Y Gino? ¿Do you like cauliflowers, Gino? Dice que sí. Amanda dice que tampoco. ¿Y Martín? Martín, ¿do you like cauliflowers? ¿Te gustan las cauliflowers, Martín? ¿Sí o no? What about Tomás? ¿Qué es de Tomás que ahí ingresó, cierto, a la clase? ¿Do you like, Tomás, las cauliflowers? ¿Las cauliflowers? Y ahí ustedes, cierto, pueden señalar con su manito o con el botón. Ok, very good. Si yo les pregunto, chicos, de todas las frutas y verduras que aparecen acá, ¿cuáles podríamos considerar que son small, pequeñitas? ¿Cuáles podrían ser consideradas como small, pequeñas? De todas las frutas y verduras que aparecen acá, ¿cuáles pueden ser small, pequeñitas? ¿Como cuáles? A ver, ¿quién me puede decir una? Emilia, una que sea small, pequeñita. La uva. Las grapes, ¿cierto? Las uvas, very good. Diego, ¿qué otra? Cierto, fruto o verdura puede ser considerada como small, pequeña. ¿Como cuál, Diego? Ahí sí, Diego, te escuchamos. Tienes que activar tu micrófono. Y ahí te vamos a poder escuchar. También está el chat, chicos, por si quieren participar en el chat. También pueden escribir ahí. Sofía. Ahí sí, Sofía. Estaba levantando también su manito. Las fías. Ok, las fías, ¿cierto? Estas que salen acá, las arvejas. Ok, very good. ¿Y cuáles pueden ser consideradas como big, como grandes? ¿Como cuáles? A ver, ¿cuál puede ser una que sea considerada big, grande? ¿Como cuál? A ver, Martín, ¿tú me puedes decir una fruta o verdura de las que salen acá? ¿Qué es big, qué es grande, Martín? Ahí sí, Martín. La calabaza. Las pumpkin, ¿cierto? Las calabazas, very good. Ok, las calabazas. Isidora, ¿y si te escuchamos, Isidora Riveros? ¿Cuál de los que están acá es grande? Ajá. Yo, es que aquí hay tres cosas que son grandes. A ver, ¿cuáles? A ver. Los que dijo Martín. Ok, las pumpkins, ¿good? El, ¿cómo se llama? Es que yo, para que se lo come a mi hermana, le decimos brócoli blanco. Ah, la cauliflower, la cauliflower. Esa, la sandía. Y el watermelon. Son las tres grandes, ¿ok? Very good, Isidora. Hello, Alondra. Welcome, Alondra. Bienvenida, Alondra. Ok, Alondra, estamos hablando, ¿cierto? De las frutas y las verduras, ya que vienes recién ingresando, ¿ok? Estamos recién en la primera actividad y estábamos diciendo cuáles eran big, cuáles eran grandes. Como, por ejemplo, las pumpkins, las calabazas, ¿cierto? Las watermelons, los melones y las cauliflowers. Y el resto, ¿cierto? Son small, son pequeñitas, ¿cierto? Son pequeñas frutas y verduras. Ok, guys. So now, ahora, chicos, vamos a trabajar con nuestro Students Book. El libro del estudiante, chicos. Esto aparece en la página 62, ¿ok? Del libro del estudiante. Y aquí aparece una niñita, ¿cierto? Que la hemos visto en todas las historias. Y ella está mirando, ¿cierto? Esas dos verduras. Ok, ella está mirando esas dos verduras. Ok, yo les voy a dar un tiempo para que ustedes busquen la página. La voy a escribir en el chat. Ok, ¿qué pasó ahí en el chat? Estoy mirando. Chicos, para que no se copien, pueden enviármelo al privado. Para que yo solamente lea sus preguntas. Le ponen enviar a Miss Paula y ahí yo la leo para que no haya problema. Ok. Página 62. Si no lo tienen, chicos, there's no problem. No hay problema. Página 62, ¿cierto? Del Students Book. Ay, estoy mintiendo, chicos. Perdón. Página 99. Disculpen, disculpen, disculpen. No, pero siempre le pasa lo mismo. Sí, porque acá salen unos números. Miren, y me confundo los números de arriba. Ok, página 99. Gracias, Gino, por apuntar en la pantalla. Decir, ¿qué me está mostrando, Gino? Y ahí entendí. Ok, página 99, chicos. Y vamos a escuchar a esta niña. Y acá tenemos la transcripción, ¿ok? Y esta niñita nos va a decir cuáles son consideradas sí y cuáles son consideradas small. Ok, chicos. So, vamos a escuchar. ¿Están todos listos? Háganme así con su thumbs up, con su pulgar para saber if you're ready. ¿Alondra está lista? Yes. Gino, Isidora, are you ready? What about the rest? ¿Qué del resto? Ok. Here we go, guys. Students book, page 99, track 62. Listen, point and say. One. Look at these pumpkins. They're big. Two. I like peas, but, oops, they're small. Ok, guys. It was very short. Era súper cortito. Entonces la niña decía en la primera situación, ¿cierto? Look at these pumpkins. Miren esas calabazas. Y miren, fíjense lo que hay dentro de la calabaza. ¿Qué hay niña dentro de la calabaza? ¿Qué me puede decir? What is inside the pumpkin? ¿Qué hay dentro de la calabaza? A ver, Alondra, ¿qué hay dentro de la calabaza? Un ratón. Hay un ratón, hay un mouse, ¿cierto? Entonces la niñita decía, miren las calabazas. Las calabazas son. Y aquí tenemos que elegir. Tenemos dos opciones. Small or big. ¿Cuál será la palabra correcta? Amanda. Y sí, Amanda, te escuchamos. ¿Cuál será la palabra correcta? Small or big. ¿Cuál podremos elegir? ¿Cuál será la palabra con la que debemos rellenar acá? Small or big. ¿Cuál será? A ver, ¿qué me puede ayudar y decir? Diego, ¿tú sabes la respuesta? Grande. Ahí sí. La calabaza grande. Ok. Amanda decía ahí, la calabaza es grande. Ok. Ya habíamos visto al comienzo las dos palabras, ¿cierto? Para describir algo grande y algo pequeño. ¿Cuál era la palabra, Diego, que nos servía para describir algo grande? Small o big. Ok, Diego, very good. Vamos a utilizar, ¿cierto? El big. They are big. Son grandes, ¿cierto? Las calabazas son big. Y luego abajito ya estaba comiendo las peas, las arvejas. ¿Y qué le sucedía a la pobre niña? Mira, intentaba, ¿cierto? Pinchar las arvejitas. ¿Y qué le pasaba? Emilia, ¿qué le pasaba a la niñita? Se le arrancaban. Se le arrancaban. ¿Algunas veces les ha pasado esto? A mí sí, me pasaba cuando era niña. Salían arrancando las arvejas. Se le arrancaban. Y las arvejas, ustedes saben que son clasificadas como small. Son pequeñas. Ok. Esas son las dos palabras nuevas que vamos a aprender hoy día. Big, grande. Y small, que es pequeño. Si yo les pregunto ahora, ya, yo necesito que ustedes me nombren más frutas y más verduras en español, ok, que sean big. ¿Como cuáles? ¿Cuáles se les ocurren a ustedes que quizás no han salido acá, que son big, que son grandes? ¿Como cuáles? Alondra, otra fruta o verdura que sea big, grande. La sandía. Ok, la sandía, Gino. ¿Qué otra más puede ser big, considerada como grande? Arándanos. ¿Los arándanos son grandes? Ay, no. La sandía. La sandía, ¿cierto? Los arándanos son small, son pequeñitos. Son pequeñitos. Son pequeñitos. Very good. ¿Qué otra más? A ver, Martín está levantando su manito. Martín, te escuchamos. El melón. El melón, ¿cierto? Ese es un poquito más chico que la sandía, pero también es grande. Si yo les digo, a ver, Isidora también levantó su manito. ¿Y sí? El brócoli blanco. El brócoli blanco, ¿cierto? La cauliflower. Ese es big, ese es grande. Very good. ¿Qué otro más puede ser considerado small, pequeño? Como los arándanos, decía ahí Gino. ¿Qué otros más pueden ser small? Sofía, ¿levantó su manito? Las pocheros, ¿cierto? Las papas. Very good. A mí me encantan las papas porque de ahí salen las papas fritas. Y yo amo las papas fritas con todo mi corazón. Ok, guys. En la misma página del libro, ¿cierto? Abajo. Ustedes, ¿qué deben hacer? Deben completar utilizando las palabras big o small. ¿Ok? Eso es lo que deben hacer ustedes. Completar con las palabras big. Recuerden que big significa grande. Y small significa pequeño. Entonces, ustedes, donde salen las pumpkins, quieran poner small or big. Y ustedes tienen que escribirlo. Voy a devolverme acá, chicos, para que vean cómo están escritas esas dos palabras. Big and small. Ok, les voy a dar unos dos minutitos, chicos, para que ustedes completen aquí esto. Y seguimos adelante. Sofía dijo que terminó. ¡Oh, qué rompida Sofía! A ver, ¿y sí? Ahí sí. Te escucho. Si tienen dudas, consultas. Diego, ¿dónde está tu libro? Ahí sí, sí. Era grande, ¿no es cierto? Sí, very good. Big es grande. Small es pequeño. Y he pensado que me había equivocado y yo, y en este libro no se puede borrar. Ah, sí, pero por eso lo puedes hacer con lápiz mina, ¿cierto? Por si necesitas borrarlo. Ok. Did you finish, guys? ¿Diego terminó, Diego? Ahí sí, Diego. Es que aquí hay que completar. Las siguientes imágenes. Estamos en la página 99 y abajito aparecen las pumpkins, aparecen las grapes. Y tú debes completar con las palabras big, grande o small. Eso es lo que debes hacer, Diego. Bien. Ok, guys. Did you finish? Ya ya terminaron. Agustín Leighton, ¿terminaste, Agustín? ¿Está levantando ahí su manito? No, lo que le quería decir es que el... ¿Qué cosa buscís? Pomelo. Está bien. Ah, el pomelo. Es una fruta big, ¿cierto? Grande, ¿cierto? Sí, es más grande que una naranja. Very good. Un pomelo. Son ricos los pomelos. A ver. Isidora, ahí sí. Sí. Tres cosas. Terminé la otra. Ok. La mandarina es muy chiquitita. Y también el brócoli es grande, pero si no lo separáis, es muy chico. Ah, ok. Si uno lo separa, es pequeñísimo. Ok, guys. Very good. Vamos a ir revisando entre todos, ok. Vamos a revisar entre todos. So, what about the first one? Dice, pumpkins are... Las calabazas son big or small. Martín. A ver, Martín. Las calabazas, Martín, are big or small. Terminé, tía. Terminaste, Martín. Ya, ya. La primera, Martín. ¿Cómo le pusiste? Big or small. ¿Cómo le pusiste? No la veo, Martín. ¿La puedes leer? La sandián, B. Ah, ok. Big, very good. Ah, y ahí veo tu respuesta, Martín. Ok, very good. La primera, ¿cierto? Las pumpkins. Nosotros vamos a decir que las pumpkins, ¿cierto? Son big. Son grandes. A menos que nosotros seamos gigantes y pensemos que son pequeñas, pero no. They're big. Son gigantes. Son enormes. Ok. ¿Qué hay de la segunda? Las grapes. Tomás, las grapes. ¿Qué son? Big or small, Tomás. Ahí sí, Tomás. ¿Te escuchamos? Tía. Dígame, Tomás. Lo escucho. Yo terminé todo. ¿Lo terminaste todo, Tomás? Buenísimo. Sí, y eso es small. Ay, perfecto, Tomás. Entonces vamos todos ahí revisando. Y la segunda, como decía Tomás, era small, pequeña, ¿cierto? Las grapes son pequeñísimas, son chiquititas, pero son tan ricas y tan dulces. ¿De aquí a quién le gustan las grapes? A mí. Me encantan. Alondra, ¿te gustan las grapes, las uvas, también? ¿Cuáles prefieres, Alondra? ¿Las verdes o las rosadas, las moradas? Yo prefiero las verdes porque son más ricas. Sí, son más ácidas, ¿cierto? Son ricas. Ok, very good. What about the next one, guys? Abajito teníamos los watermelons. Los watermelons serían big or small, Emilia. Big. Serían big, very good. Vamos aquí a cambiarle y vamos a ponerle big. Awesome. What about the potatoes? Diego, ¿qué hay de las potatoes? ¿Serían big or small las potatoes? ¿Las papas? Big or small. ¿Qué creen ustedes? A ver, voy a ir mirando ahí el chat. Ok, very good. Ahí dos compañeras, ¿cierto? Decían que las potatoes son cierto, small. Si las comparamos con una sandía, obviamente, son super small. Son muy pequeñas. Qué lamentable, ¿cierto? Podría existir una papa grande para sacar muchas papas fritas de una. Yes. Sí. Ya, chicos, very good. Ahí ustedes completaron. Entonces, recuerden, algo que es big es algo grande. Algo que es small es algo pequeño. Sofía, ¿tenías una consulta? ¿No? No. Ah, ok. Ahí, Antonella. Antonella, very good, Antonella. Ya, chicos. Ahora vamos a pasar a la siguiente activity. Ok. Yo acá les voy a leer unas adivinanzas. No, en verdad no son adivinanzas. Son pistas. Y ustedes me van a decir cuál es la fruta o verdura a la que yo me estoy refiriendo. Ok. Para eso van a levantar su manito. Ok. Alright. Vamos a partir con la primera. Vamos a ir con la primera. Dice, it's big, green and red. ¿Qué será? It's big, grande, green and red. ¿Cuál será de todas las imágenes que aparecen acá? It's big, es grande. Red and green. ¿Qué será? A ver, ¿alguien sabe? ¿Amanda? Amanda levantó ahí su manito. La sandía. Very good, Amanda. La sandía, el watermelon. Perfecto, Amanda. Vamos a ir con la siguiente, chicos. Presten atención. Dice, it's small. Oh, es pequeño. Solamente tenemos esa pista. It's small. Piensen, ¿cuáles son las más pequeñitas de estas? Tomás. A ver. Arvejas. Las arvejas. Very good, Tomás. Las peas. Las arvejas. Awesome. What about the next one? La siguiente dice, presten atención, chicos, Alondra. A ver, esta es para la Alondra. Dice Alondra. It's big and orange. ¿Qué será eso, Alondra? It's big, es grande. Y el color es orange. ¿Qué será, Alondra? La zanahoria. Ok, Alondra dice, puede ser la zanahoria. Ok, vamos a decir por mientras que es la zanahoria. What about the next one? Dice, it's small and green. Small and green. ¿Cuáles serán esos? Small and green, Isidora. ¿Qué será? Las chiquititas, muy chiquititas, los verdes. Ok, las peas, las arvejas. Very good. Let's read another. Vamos a leer otra. Dice, it's big. Ok, it's big, red and green. It's very juicy. It's big, es grande. Red and green. Y es muy jugosa. ¿Cuál será? A ver, Emilia. ¿Tú sabes, Emilia? ¿Cuál será esa big, red and green and juicy, jugosa? ¿Cuál será, Emilia? Las strawberries. Las strawberries. Very good. Las, cierto, las frutillas. Porque de repente, no sé si ustedes han visto en la feria que venden unos que son los frutillones, que son más grandes y son gigantes y son muy ricos. ¿Hay alguien aquí que no le guste las strawberries, las frutillas? Emilia dice, no, ¿a quién no le van a gustar? ¡Alondra, a ti no te gustan! Oh, Alondra, Alondra no le gustan. ¿Y a Tomás? ¿Tomás, a ti te gustan? ¿Tampoco? ¿O sí? Sí, te gustan. Ok, very good. Ahora sí, chicos, vamos a movernos en nuestro libro, en el mismo que estamos trabajando. Vamos a ir a las páginas 104 y 105, ¿ok? Se las voy a anotar en el chat para que ustedes también la tengan. Son las páginas 104, 104, and 105. Ok, y ahí ustedes pueden ver por qué el título de nuestra clase, ¿cierto? Que era The Enormous Pumpkin. Ok, guys, so, take a look at the images. Presten atención, ¿cierto? A las imágenes, ¿cierto? Que vemos acá, vayan pensando qué irá a pasar, qué estará pasando en esa historia. Y ahora, ¿cierto? Les voy a dar un minutito para que ustedes miren las imágenes. Alright. Y ahora vamos a buscar. We're gonna look. Siempre nosotros hacemos eso y we're gonna look for the different things. Vamos a buscar las distintas cosas, los distintos objetos. And the first one is this one. It's a pumpkin. Where is the pumpkin in the story? ¿Dónde aparece una pumpkin in the story? Ya, está muy sencillo, ¿cierto? Where is it? A ver, Alondra levantó su manito. Alondra. ¿Una qué? Una pumpkin. Fíjate, este que sale acá en la pantalla lo tenemos que buscar en la historia. ¿Dónde aparece? Ah, en la número uno. Ok, aparece en número uno, ¿cierto? How many pumpkins can you see there? ¿Cuántas pumpkins logran ver ustedes? A ver si las cuentan. ¿Cuántas ven? A ver, Isidora. How many pumpkins can you see? One, two, three, four, five, six. ¿Ahí sí, Isidora? How many? Oh, again. De todas las páginas y solamente de la uno. Just here, solamente en número uno. ¿Cuántas se ven? Esperamos un poquito. Ok, let's count. ¿Cierto? Contemos, a ver, let's see. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Very good. Vemos eight pumpkins. Ocho calabazas. Chuta que hay calabazas. Parece que Halloween es mi fuera de Halloween esto. Ok. We see eight pumpkins. Ok, very good. Y las... Oh. ¿Siguen viendo? ¿No se salió? No se salió. Ok. Ahí sí. Le apreté muy fuerte las teclas. Ok. So, we see eight pumpkins. What about this one here? ¿Cómo se llamaba este? El brócoli blanco que decís, Isidora. ¿Cómo se llamaba este? A ver, ¿quién sabe el nombre de este? ¿Alondra? Levantó su manito. Alondra, what is this one? Se llamaban... Se llamaban... Se llamaban... Ah, se me fue el nombre, pero no la sabía. Ok. ¿Cómo se llamaban? A ver, Tomás, tienes un manito alzado. Tomás, ¿cómo se llamaba esta verdura? Coliflores. Very good, Tomás. La cauliflower. Very good. Where can we find a cauliflower? Ahí aparecen cauliflowers in the story. ¿Aparecen o no en la historia? ¿Se ven o no? ¿Lograron encontrarlas? ¿Se ven o no? Do you see cauliflowers? ¿Ven cauliflowers o no? No. Me dicen que no. Ok, vamos a ir con la tercera imagen, que era una butterfly, una mariposa. ¿En cuál de las viñetas, cierto, aparece una butterfly, una mariposa? ¿En dónde hay una? A ver si alguien logra encontrarla. A ver, igual estoy buscando en mi libro. Martín, ¿la encontró? Martín, ¿la encontró? Gino dice que no, que no hay. Martín dice que tampoco. Yo estoy viendo cosas, parece, porque yo acabo de ver una mariposa. A ver. Necesito cambiar mis lentes, al parecer, porque no veo. Estaba confundiendo una flor con una mariposa, estoy mal. Ok, ya, tienen razón, no hay una butterfly. What about the grapes? ¿Qué hay de las uvas, las grapes? ¿Aparecen uvas en la historia? Martín, ¿dónde hay uvas? ¿Dónde hay grapes? ¿Qué más? En la una, y en la cinco, y en la seis. Ah, tienes razón, están en el rincón, cierto. What about the peas? Las arvejas, a ver, ¿quién pilla las arvejas? Chuta, ahora estoy viendo las... No, ¿dónde hay arvejas? Can you see peas? Antonella, ¿encontraste las arvejas, Antonella? Antonella parece que está buscando. Martín dice que no hay. Tomás, ¿encontraste peas, arvejas? ¿No? Alondra, ¿tú encontraste arvejas? En la historia, por supuesto, no en la vida. No hay, dice Alondra. Very good, Alondra, no hay arvejas. Ok, what about the next one? Strawberries, ¿aparecen strawberries? Alondra me dice que sí. ¿Dónde, Alondra? ¿Dónde aparecen las strawberries? ¿En qué imagen? En la número dos. ¿En la número dos? A ver. Esas que se ven atrás, Alondra, dices tú. A ver, vamos a ponerlas acá. Estas de acá, Alondra, mira. ¿Puedes ver las strawberries? ¿Hay o no hay? No hay, son tomates. Estos son como tomates chiquititos. Se parecen, ¿cierto? Pero son tomates. Ok. Quizás Alondra se confundió con el color, ¿cierto? ¿Qué hay de esto? ¿Qué será esto? ¿Qué serán? Yo pensé que era una cajita de jugo. ¿Pero qué son? ¿Qué son? ¿Qué serán? A ver. ¿Qué serán? Avichuelas. Avichuelas. Ok. Semillas. Very good. ¿Y en qué imagen, en qué viñeta las encontramos? ¿En cuál sale? A ver, háganme así con el dedito. ¿En cuál salen? En number three, ¿cierto? En la número tres. Very good. En la número tres aparecen y en la número dos. Ok. Y por último, sí, tenemos tomatoes. Y aparecen los tomates. Ok, guys. ¿Qué creen que va a pasar en la historia? Tomás, ¿qué crees tú que va a pasar en esta historia? Tomás, me dicen, no sé, mis, no sé. ¿Qué irá a pasar? A ver. ¿Qué creen que va a pasar? A ver, Isidora. Yo creo que en la uno le están diciendo que planten y al niño, el polerón, una idea. All right. Y en la cinco, la calabaza del niño de polerón azul. ¿Qué le pasa a esa calabaza? Exacto. ¿Qué le pasa a la calabaza aquella? Parece que alguien la cortó así. Ok. All right. Ok. Let's see. Vamos a escuchar, vamos a seguir la historia para saber realmente qué sucede. All right. So, I'm going to share with you once more. Voy a compartir con ustedes una vez más. Me hacen con sus thumbs up, con su pulgar hacia arriba, si logran escuchar. ¿Can you hear? Dame un momento, chicos. ¿Qué? Dame un segundo. Algo pasó en mi computador. Give me a second. Algo le sucede, ¿cierto? A la calabaza. Y algo tiene que ver con el agua, ¿cierto? Algo pasa. Parece que el agua es mágica, ¿cierto? Algo está pasando ahí con la calabaza. Give me a second, guys. Es el audio 64. Sí, aquí va. Y... Students' Book, Page 104, Track 64. Listen to the story. ¡Oh no! ¡Our pumpkin is small! ¡Look at them! ¡They're big! ¡Remember to give the pumpkin plant food and water! Charlie and Monica, remember to give plant food to the pumpkin. ¡Oh no! ¡Our pumpkin is still small! ¡Come on, pumpkin! ¡Please grow! Next day... ¡Come on, pumpkin! ¡Grow big! Ruby and Lee, remember to give plant food to the pumpkin. Now the pumpkin is very, very big. ¡Look at the pumpkin, Charlie! Charlie's got an idea. Let's play a trick. Come on, Ruby. Come on, Ruby. Let's look at the pumpkin. ¡Oh no! It's a pumpkin monster. The girls are scared. Hey, look at this, Ruby. Ruby's got an idea. Come on, Monica. Let's play a trick on the boys. Let's do it. Let's do it. Oh no, it's alive. Ah! Ah! Now Lee and Charlie are scared. now it's time for pumpkin soup come on everyone have some soup hmm it's delicious ok so we heard the story seguimos cierto la historia ¿qué pasaba con las calabazas? ¿cómo eran las pumpkins al comienzo de la story? ¿eran big o eran small? al comienzo de la historia las calabazas eran big o eran small ¿eran grandes o eran pequeñas? ¿Martín había levantado su manito? Martín, las calabazas al comienzo de la historia ¿cómo eran? ¿qué haces? ok, ¿cómo eran las calabazas? Sofía ahí había levantado su manito ahí sí Sofía too much eran muy small ¿cierto? y los niñitos estaban preocupados porque las calabazas las del resto ¿cierto? eran super big ahí sí Sofía ok, eran super super big ¿y qué se les ocurría darle a las calabazas para que crecieran? a ver, ¿qué les daban a las calabazas? ¿sí? las semillas están en la una y la dos así en la tres ah, you're right aparecen en la uno ¿cierto? al lado ahí de la regadera ¿cierto? porque cuando entran todavía no habían agarrado nada entonces ahí estaban ahí estaban ¿cierto? las semillas entonces ellos le arrojaban semillas ¿y qué más le echaban? para que lograran crecer Tomás ¿qué más le echaban? semillas y ¿qué más? ¿cuál era la mezcla perfecta para que crecieran? water very good eran semillas y agua very good ¿y qué pasaba con la calabaza? fíjense acá en la imagen 4 ¿qué pasaba al final con la calabaza? Gino ¿sí Gino? ¿escuchemos? ¿qué pasaba? fíjate en la imagen 4 big era super big ¿cierto? era tremendamente big era super grande la calabaza ahí sí Gino te escucho ¿usted nos dijo antes que era big chico y summer era grande? no pues small es pequeño como las tallas de la ropa small es la S pues la pequeñita y el big es la grande ya ok so y al final ¿cierto? ¿qué hacían los niños con la calabaza? a ver Alondra ¿qué hacían los niños con la calabaza? ¿qué le hacían a la pobre calabaza? yo creo que otra cosa también sí también ¿qué le hacían? sí ¿qué le hacían? fíjate en la 4 está así la calabaza y después en la 5 mira lo que tiene le hicieron una cara le hicieron una cara ¿cierto? como esas caras de Halloween para que les diera susto a las niñitas ok pero al final parece que eran las niñitas las que le jugaban una broma a los niños porque los asustaban ¿cierto? se escondían detrás de las calabazas para poder asustar a los niños y al final a mí me dio como un poco de pena al final porque la pobre calabaza se la comieron le hicieron sopa le hicieron sí ahí decía Sofía en el chat le hicieron una cara y al final todos comieron sopa ¿cierto? de la calabaza ok ya chicos Isidora ¿tienes una duda? ahí sí Isidora mira los niños en la a todos los niños en los ocho de que solamente los tres niños que salen siempre tienen negro y un poco blanco pero los otros que nunca salen ya que los otros los tienen blancos y los otros negros tienes razón tienes los ojos blancos no me había percatado ese detalle quizás ¿por qué? no se los colorearon bueno ustedes les pueden colorear ojitos ahí para que tengan ojitos de colores ok guys ya chicos miren llegamos justo a la hora estamos pero precisamente en la hora repetirle al resto que lo voy a anotar acá en el chat también la prueba ok la prueba de esta unidad ¿cierto? es el 23 de noviembre ok todavía no quedan dos clases para poder repasar la próxima clase vamos a hacer el dictado de los números que quedó pendiente ok y también vamos a repasar el vocabulario de las frutas y las verduras ok guys 23 de noviembre la próxima prueba por webclass alright y la próxima y la próxima